Alerta Naranja ha sido decretada a nivel nacional por parte de las autoridades de protección civil y todas las licencias de la Policía Nacional Civil y como de la Fuerza Armada han sido suspendidas todo debido a la influencia del huracán ETA que ya ha ascendido a categoría 4 y sin aún haber tocado el territorio centroamericano Nosotros estamos trabajando 24-7, ya nos encontramos desplegados a nivel nacional Ustedes saben perfectamente lo que está ocurriendo en Honduras y en Nicaragua debido al huracán ETA Han visto la situación que se está presentando en cada uno de ellos Nosotros estamos esperando el impacto aún, pero esto no tiene que generar ningún tipo de calma Nosotros tenemos que entender que el país va a ser impactado por esta tormenta y en esa medida nosotros tenemos que estar preparados Así que por favor, a todas las comunidades, a toda la población salvadoreña Acatar las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil resulta fundamental Según los pronósticos, se estima que aterrizará en la costa de Nicaragua este martes como categoría 4 y se mantendrá sobre el país hasta el miércoles, pero remitiendo a categoría 2 a medida que avance sobre tierra Luego se degradará a tormenta tropical y luego a depresión tropical según Protección Civil Mientras que en El Salvador, el cielo permanecerá nublado a partir del martes 3 y se esperan precipitaciones a principios de la tarde y noche con énfasis en el oriente y norte del país Para el miércoles 4 y jueves 5 se mantendrán las lluvias de moderadas a fuertes con énfasis de zona centro, norte y oriente del país Como repetimos, entra mañana a Nicaragua, así que nosotros vamos a tener durante toda la semana principalmente el día miércoles y día jueves bastante lluvia Esperamos que para el día viernes pueda disminuir la cantidad de lluvia y ya la situación vaya normalizándose con las últimas lluvias aisladas el fin de semana Eso no significa que tenemos que bajar la alerta, al contrario, es una gran cantidad de agua 1.152 albergues han sido habilitados a nivel nacional Las autoridades también informaron a la población que mantendrán especial vigilancia sobre el Departamento de la Unión y San Miguel En este último departamento, Protección Civil Municipal ya se ha activado y ya tiene preparado un plan de emergencia para atender cualquier desastre provocado por el huracán ETA Para Noticieros CBM, informó Michelle González